Vosotros, tanto prensa como afición, daros las gracias a vosotros por todos estos años que he estado aquí, el trato que me habéis dado. Está claro que siempre... Estoy un poco nervioso, pero siempre mirar también para vosotros. Yo creo que a mí siempre me habéis respetado muchísimo. Personalmente estoy contento con el trato que me habéis dado y también daros las gracias a todos. También quiero despedirme de la afición. Yo creo que ha sido una gran parte de mí. Siempre me han tratado fenomenal. Desde el primer día que debut tiene Mestalla, ha sido un cariño muy especial para mí y yo creo que se merecen todo. Por otra parte, estoy un poco triste por dejar todo. Ha sido unos años maravillosos aquí en Valencia y siempre esta será mi casa. Muchas gracias a todos.